¡Suscríbete al canal! ...de los habitantes de este pueblo, este pueblo está alborado, viviendo seguramente las peores horas de la historia reciente de este lugar. Yo inventé el susto sexy. Y el arqueo de espalda también. Causante de graves lesiones a muchos de mis seguidores. También anunció unas cuchillas de afeitario. ¿Qué era si esta la mueble abandona el barco que tengo que seguir limpiando? Es que es muy importante para mí, ¿sabes? Bueno, bien, vuelva mañana. ¡No! Quiero decir, que a lo mejor mañana ya es demasiado tarde. Nadie puede enterarse de que estoy aquí. ¡Nadie! Llévame a la orilla, por favor. Y te dejo en paz. ¿Por qué Marta se acostó con un montón de chicos para demostrar que no era lesbiana como su madre? Nunca nadie encontró ningún cuchillo, así que asesinato o suicidio. Ah, Matilde. Ya entiendo. ¿Cómo está? Bien. Bueno, creo. Mira que es maja, ¿eh? Sí. Es muy alegre, sí. Bueno, pues vamos entonces a mi despacho, ¿te parece? Muy bien. ¿Vale? Vale. ¿Qué pasa entre el papá y tú? Marco, mírame. Sé que esto es duro y raro. Y sé que odias cambiar de colegio. Pero te prometo que va a acabar pronto, ¿vale? Confía en mí. Te lo prometo. Ay. Te quiero, mamá. Y a ti. No estás a pienso en venirte, ¿por qué te quedas? Venga, anímate. No vayas tanto que luego te hagas bien antes. ¡Ey! Enhorabuena. Muchas gracias. Oye, oye chicas, que gracias por haber venido. A ti. Hasta luego. Chao. ¿Qué es? Te dije que iba a venir. ¿Qué hacéis ahí tan serios? Aquí comiéndonos la boca. Ya, chicos, aquí tenéis. Estamos aquí con los cómodos. Buenas noches. Sonia. ¿Nos haces una foto, por favor? Sí. Venga, ponemos. Muy bien. No la conoces. Sonia. Está buena. Tú no eres una anarquista. Pero bueno, ¿y qué? Soy una mujer. Soy una revolucionaria. Y quiero formar parte de esto. No quiero que los hombres organizéis la lucha como siempre a vuestra medida. ¿Para qué? Para que las mujeres nos quedemos como siempre. Jodidas. Mírame. Sí. Quiero ir a pegar tiros. Para poder tener mi parte cuando se haga el reparto. Y sobre todo quiero que entiendas que ahora mismo tengo el corazón que se me va a salir del pecho y que no pienso quedarme en casa haciendo calceta. Esta es loca, mujer. Esto es muy peligroso. Sí. Pues si tengo que morir, moriré como un hombre. Pero no pienso vivir más como una criada. ¡Hana! ¡Hostia! La tela, la tela, la tela, la he hecho, ¿no? ¿Por qué? Oye, te juro que es lo que se lleva y que yo te echo lo que se lleva, que te echo todo el couturín con las sombras negras, con el iluminador y con... ¿Qué? Soy precioso. ¡Ah! Venga, vale. Es por lo que hago estos viajes. Pablo, sé que no es el momento. Pero creo que deberíamos dejar de insistir. Tú sabes como yo que esto lleva mucho tiempo muerto. O le pides perdón y te vas a tu mesa de billar como si nada. O no le pides perdón, te echo del bar y no vuelves por aquí y te enteras. No sé, Paquita. Que no, que yo soy nueva y no quiero crearos problemas con Penélope. Y además tú tienes tu casa y tienes tu marido y tienes tu... ¡Anda, anda! Es por espejismo. ¿Mucho sale en tu cabeza? Bueno, me da igual, pero me lo sé oído todo. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir los dos juntos a la cruz y te voy a demostrar que allí no hay nada. Alba, ¿tú crees que todo esto es por el desodorante? Vale, es por el desodorante. Parece que está pintando la cabaña, ¿no? ¡Esto es de cangrejo! Muy de emergencia no parece, Fermín. Que no me he muerto todavía y ya han pasado por lo menos dos horas. Oye, ¿nosotros podemos abrir la lata con el sacacorcho? Sé que no es fácil tener éxito, es casi imposible. Pero ¿a quién le importa? Creo que la clave está en intentarlo. Veinte años de mi vida preguntándome qué pensabas tú sobre todo esto. Preguntándome si algún día me pedirías perdón. Amaya volvió a Instagram. Entendió por fin que ella no tenía la culpa de que hubieran tantos idiotas. Cobró 30.000 euros por este anuncio. El mejor rímel de plutonio para ser radioactiva. Yo no lo uso, porque está más que demostrado que produce cáncer, pero... ¡Ay, ya tú! ¡Gracias!